Lo que tenemos oficialmente es que en Trelew tenemos 19 casos nuevos hasta el corte de anoche, los cuales 10 son con contacto de fecho, 9 son sin nexo epidemiológico, y lo cual nos hace que tengamos 199 casos activos. La ocupación de las camas de treinta intensiva de Trelew es alta, tenemos aproximadamente el 80% de las camas que son destinadas a COVID ocupadas. Vamos viendo que el incremento de números de casos que van requiriendo terapia intensiva va subiendo día a día. El día jueves es la idea de implementar el plan de detectar en la localidad de Trelew. Se va a arrancar por el barrio 290, en el Tiro Federal. Yo tengo a los vecinos que colaboren en esto, que le abran la puerta. No va a entrar la casa, va a ser por supuesto desde afuera y un cuestionario simple. Y a los que estén sintomatológicos y tengan compatibilidad con que estén cruzando el virus, se lo va a ir sopar y se le va a hacer el test rápido. Hoy tenemos 134 casos, de los cuales tenemos internado un paciente en terapia intensiva. Casi todos, te podría decir hoy, que son todos con nexo epidemiológico. Insistir con las medidas de prevención y la responsabilidad individual, pero aparte también lo que estamos solicitando a todos nuestros vecinos, que ante los síntomas de temperatura de 37.5 o más, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, decaimiento, diarrea o pérdida del olfato y del gusto, que se autoaislen y se comuniquen con las autoridades sanitarias. Es un contacto estrecho de un positivo y entonces para la medida preventiva es el aislamiento por 14 días. Creo que el número por un par de días va a ser alto y es lo que estábamos esperando. Sabíamos que en algún momento esto iba a llegar y el tema es bueno que tengamos, en caso de tener pacientes que requieran internación, que esto sea de una manera gradual y no que sea todo de golpe para no saturar el hospital.